14 de junio de 2022. Muy buenos días compañeros. Bueno, ya es la tarde, poquito después de mediodía de este martes. Que les dije 16 de junio, ¿verdad? De 2022. Miren, este es el reporte de nuestro proyecto que tiene como intención que la información de todos, que es la información de los mexicanos, sea accesible a todos los mexicanos. Que sepamos en qué estamos pensando todos. O, todos es una fantasía, en qué estamos pensando la mayoría. Bueno, este es un video en vivo en Facebook y pues me da muchísimo gusto que dos de mis maestros más queridos estén aquí presentes. Ismael Vidales, sí, maestro de psicología en la norma superior. Y Socrates Rizo García, ex gobernador, sí, uno de mis grandes clientes. Y un gobernador con una mentalidad científica que le dio a este estadístico la oportunidad de meterse en prácticamente todas las áreas de la administración pública. Mucho de la metodología, los monitoreos, todo, mucho de lo que hacemos hoy en día, prácticamente todo fue generado en el proceso en el que Socrates Rizo fue gobernador. Como consecuencia de que me confió meterme como estadístico, con mi visión de estadístico en el tema de la administración pública. Bueno, déjenme decirles qué es lo que pasó con la muchacha, pero antes déjenme decirles que en un ratito más vamos a tener esto en nuestro canal de YouTube de Saba Constructores y los invito a que me le pongan like, a que se suscriban en mi canal para que eventualmente esto genere más recursos y podamos hacer más grande este proyecto. Más grande significa tomar una muestra más grande, medir eventualmente con mayor frecuencia. Esa es una vía, por supuesto si nadie me quiere ayudar no pasa nada. Si yo empiezo a tener más clientes, sí, pues también voy a poderlo hacer. Por lo pronto vamos a tener información que es confiable, sí, y bueno, espero que la disfruten bien. Lo que tenemos nosotros en esta medición que hicimos apenas anoche, es una información reciente, como dice aquella canción romántica, la noche de anoche, en qué estaba pensando la muchacha. Sí, bueno, déjenme hacer aquí, vamos centrando así, y aprovechando que no estoy en el foco, déjenme ir por unos lentes para yo también ver por un poquito mejor lo que tenemos ahí. Este es el monitoreo nacional, Saba por un México informado, y como les he dicho varias veces, lo relevante aquí es saber qué es lo que sucedió en la opinión pública el día de ayer. Es 13 de junio, o sea que hoy es 14, yo dije 16. Bueno, corrijo, sí. Y entonces, lo relevante es dónde hubo alertas y también, en un caso importante como la aprobación del presidente López Obrador, saber cómo le fue ayer. Estos puntitos, cada puntito es una mini encuesta. Se pueden ustedes observar que es una gran cantidad de puntitos, sí. Tenemos prácticamente todo el sexenio midiendo, pero lo más relevante es qué pasó anoche. Y lo que pasó anoche fue este valor, sí, bueno, que registramos este valor, que es un valor importante porque es 68.7 de aprobación para el presidente. ¿Qué significa? Les dije la semana pasada que se estaba conformando una serie debajo del promedio. Bueno, este valor que rebasa el promedio, lo que me dice es que se rompió esa serie, sí. O sea, se esfumó un signo de desgaste, de deterioro para el presidente en su popularidad, sí. Y si continuamos, la desaprobación, pues también tiene una situación de caída, sí. En este caso se rebasa la línea de advertencia negativa y es muy interesante porque nos podemos asomar para ver quiénes son los que soportan al presidente. Esa advertencia positiva tiene asociado este hipocentro y son los que sí reciben apoyo de programas del presidente López Obrador. En esto hemos sido muy enfáticos. Este es el gran apoyo del presidente y el gran reto, porque estas personas son las que difícilmente van a votar. Y por eso está esa merma terrible. Ahora, ¿quiénes son los que no participan de ese entusiasmo en el apoyo del presidente? Los jubilados, seguramente una parte de los jubilados. Quienes desaprueban la labor del presidente, es lógico. Quienes no reciben apoyo de las programas del presidente. Y hay unos sectores que tienen ingresos de 2,400 a 5,000 pesos que tampoco están ya muy, muy contentos con el presidente. Al menos no lo apoyan en estas cosas. Voy a seguir buscando alertas, ahora sí, advertencias. Miren, aquí tenemos una, en el porcentaje de calificaciones altas tenemos otra advertencia positiva. Miren, sacó un valor de 73.1. Y lo interesante es que de nuevo aquí podemos asomarnos a los sectores que están apoyando al presidente. Y son, bueno, pues los que lo aprueban, pues claro. Pues claro. Y de nuevo, los que sí reciben apoyo de sus programas. Entonces es el dinero que fluye la causa fundamental por la que López Obrador está teniendo a gente que lo apoya. Por supuesto, no todos. Hay personas con estudios superiores y personas que no reciben apoyo y que sin embargo lo apoyan. Claro, pero en términos generales lo fuerte, lo sólido está ahí. Bien, ¿quiénes son los que están teniendo actitudes más críticas con respecto al presidente? Las personas en Chiapas, seguramente algún sector en Chiapas. De 12 a 15 años de estudios, los adolescentes intelectuales, quienes tienen esta preparatoria, sí, son los más complicados casi siempre. Son los sectores con los que siempre batalló el PRI. Ahora Morena también parece que está batallando. Los jubilados de nuevo, quienes trabajan como empleados. De nuevo, esto es reiterativo, quienes no reciben apoyo del presidente. Y la gente que ya está sufriendo el problema económico a grado de que tiene que pedir prestado para salir adelante. Y de nuevo este sector de 2.400 a 5.000 pesos. Entonces, ahí es donde están las cosas. El PRI, esto es en identificación partidista, no tiene nada. El PAN, reportamos la semana pasada que después del proceso electoral, el PAN tuvo un valor muy cercano a la alerta. Bueno, pues fue el flor de un día, sí, se cae. Hasta ahí llegó el PAN. Movimiento Ciudadano no avanza. Morena, pues está en límites normales. Esto es en identificación partidista, que es el voto duro, duro. El rechazo a todos. Déjenme ver qué hay de interesante aquí. Bueno, el top of mind, el presidente se cae, pero pues realmente no está en la jugada. Miren, había reportado que Marcelo Ebrard había tenido una caída importante la semana pasada en respuesta espontánea para la presidencia. El top of mind, bueno, se recupera. Muy probablemente estas recuperaciones tienen que ver con el evento masivo que hubo en el Estado de México. Fernández Noroña, vamos a ver cómo Enrique Alfaro, bueno, pues Enrique Alfaro está muerto. Luis Donaldo Colosio también respira un poquito en este indicador. Ricardo Anaya, Claudio Chainbaum, que había avanzado contrariamente bajas. Esto es interesante porque es de algún modo un reflejo del evento en el Estado de México. Quiere decir que al que le fue mejor como consecuencia del evento en el Estado de México fue a Marcelo Ebrard. Ah, miren, déjenme regresarme a Marcelo Ebrard porque les dije que tenía una alerta. Hola, aquí está Marcelo Ebrard, tiene esta alerta positiva. Y entonces cuando hay alertas, lo interesante es que podemos saber qué tipo de personas lo están apoyando. Y entonces aquí, miren, hay una cosa interesante. Son los que tienen más de 15 años de estudios que por lo general no apoyan a López Obrador. O sea, qué característica entonces está muestrando Ebrard que divide a un sector que no está con Morena. Sí, interesante. ¿Quiénes más? Quienes tienen hasta licenciatura, es el mismo sector, jubilados que estábamos viendo los críticos y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. ¿Qué significa esto? Marcelo Ebrard es el candidato ideal de Morena porque conserva la fuerza fundamental de AMLO y de Morena, que son estos que reciben apoyo y aparte divide a los que están en contra. Si insiste Morena en postular a Claudia Sheinbaum, va a estar cometiendo un error. Si insiste en postular a el secretario de Gobernación, pues también es jugarla muy puesta arriba. Pero bueno, de lo que se trata aquí, compañeros, no es de estar ubicados en una posición en contra o a favores. Eso es muy vulgar desde mi punto de vista, aunque entiendo que la mayoría es el juego que juega. Aquí lo interesante es entender la lógica de la política, que es un fenómeno muy complejo y muy importante y además fascinante. Tenemos un gobierno con resultados terribles y a pesar de eso el presidente es sumamente popular. Eso es realmente fascinante, muy interesante y es, por supuesto, un reto intelectual entenderlo. Por supuesto, si ustedes leen Amado Líder de Diego Fonseca, muchas de estas cosas las van a entender en cuanto a su origen. Esto que les estoy presentando es para entenderlo en su dinámica, que es otro aspecto, por supuesto, muy importante para propósitos electorales y de la lucha por el poder. Bueno, la gente que está recibiendo apoyo del presidente, está creciendo, está arribita del promedio, todos estos valores. Y bueno, esa es la fuerza, les decía, del presidente. Déjenme irme rápido aquí porque, bueno, realmente aquí no sería en el otro documento, el de encuesta, para ver cómo está la lucha por el poder al interior de Morena y sus aliados y al interior de la alianza opositora y sus aliados. Sí, aquí déjenme ya salirme, no tiene caso que sigamos en este documento. Vámonos al de la encuesta. Lo más importante de la encuesta es saber qué está pensando la muchacha. Eso es algo valiosísimo, lo he dicho una y otra vez. La gente en el área política se esfuerza, gasta cantidades enormes en saber qué publicaron los medios. Eso, créanme, no es tan importante como lo que está pensando la gente, como lo que está pensando la muchacha. Miren, a nivel nacional ya el tema del agua está en un nivel alto, no es el más importante porque mientras el fondo de color, el color de fondo sea el mismo, significa que hay un empate técnico. Pero no deja de ser relevante que encabece la lista el problema de la falta de agua, que en Nuevo León, por supuesto, que lo tenemos en un nivel muchísimo más alto. Luego, la inseguridad, asesinatos, desapariciones, el resultado de las elecciones, el tema ya político. Volvemos otra vez a la delincuencia, la pre-campaña de los servidores públicos, las ilegalidades que se están cometiendo. El huracán, el repunte del COVID, la erupción del popo, el caso de Evani, de nuevo en el tema de la inseguridad, etc. Eso es lo que está pensando y sobre esta base se tendría que girar, tendría que girar el discurso político si lo que busca es conexión con la gente. El principal problema, por supuesto, que sigue siendo la inseguridad y la fantasía del presidente López Obrador de que la corrupción, la corrupción nos vale madre a los mexicanos, nada más el presidente y hace algunos años el pan. La gente lo que quiere es comer, la gente lo que quiere es seguridad. Sí, esto, si se puede, qué bueno, pero si no, la verdad, simplemente es una bandera política y un instrumento para utilizar la coerción desde el poder. El presidente en promedio trae 62%, pero en este documento lo que yo quiero hacer es irme al final, porque lo que quiero es ver cómo va ya la situación, porque se calentó el tema ya de la elección presidencial y quiero que veamos qué está pasando dentro de la coalición de Morena y dentro de la coalición de la oposición. Miren, tengo que regresar un poquito, aquí está. Fíjense, la pregunta es, si la coalición Morena, PT, Partido Verde, le pidiera su opinión para seleccionar a su candidato a la presidencia, ¿a quién de las siguientes personas apoyaría usted? Los líderes siguen siendo Marcelo Ebrard, sí, con 23.1 y Claudia Sheinbaum con 17.8. El color de fondo es el mismo. Claro, los márgenes están aquí, sí, lo observen, los márgenes son diferentes. Esa pendejada que ponen las encuestas que publican los aficionados que dicen que el margen de error es único. ¿Qué chingados va a ser único? Es único y es igual solamente cuando tenemos dos opciones de respuesta. Cuando hay más de dos opciones de respuesta, casi siempre son diferentes. Pero bueno, como yo no quiero que mis clientes se andan mortificando por el margen de error, les pongo en color de fondo los que ya son empates técnicos. O sea, en la alianza Morena, Partido Verde, PT, hay dos figuras, Ebrard y Sheinbaum. Ahora, quienes no quieren, bueno, pues miren, todos tienen malcreencia en Morena. O sea, esto es una escena de negros. Y en la otra alianza, la novedad que tenemos es que por meses el único que encabezaba, o sea, el único que tenía el azul como color de fondo, era Luis Donaldo Colosco. Y hoy, como novedad, tenemos que se le empata por primera vez Ricardo Anaya. ¿Qué significa esto? No sé, pudiera ser la madriza que le puso al presidente López Obrador con el tema energético, o el autogol, como lo refiere Ricardo Anaya a eso que hizo el presidente. Pero el hecho es, pues, que hay tiro y entonces, bueno, hay tiro aquí interno, pues ya alguien está cerca de Colosio en eso. Miren, tenemos muchas figuras aquí que realmente, la verdad, no pintan. Enrique, la Madrid, 1.8 y está muy activo, Lili Teis, que también algunos lo mencionan. Pero bueno, y vámonos, pues, en la malquerencia. Claro, Ricardo Anaya tiene muchas malquerencias y Margarita Zavala también. Y si ustedes observan, Luis Donaldo Colosio tiene 0.2. O sea, esto sería una ventaja todavía para Colosio. Por otra parte, si comparamos a Colosio con Marcelo Ebrard, bueno, pues, la diferencia es abismal. Pero ya lo hemos dicho, el problema de Morena no son sus números, sino que esos números pasen a la urna de manera efectiva. Y, por otra parte, estuvimos considerando a Enrique de la Madrid hasta hoy, dado que ese empate que logra Ricardo Anaya le genera méritos suficientes para que a partir de la próxima semana pongamos como candidato de la alianza de PRI-PAN-PRD a Ricardo Anaya. Así, para la próxima semana vamos a tener los primeros resultados. Y la otra comparación es con Claudio Chainbaum. Pues, es menos holgada la ventaja, pero también es una ventaja clara. Y, bueno, Enrique de la Madrid sigue por acá en un valor abajo. Por otra parte, si se hiciera esa alianza completa con MC integrada al PRI-PAN-PRD, entonces lo que tendríamos es una ventaja también muy fuerte, ¿sí? 48 a 21 en favor de Marcelo Ebrard y también en el caso de Claudio Chainbaum es una ventaja un poquito menos amplia, pero también finalmente una ventaja, ¿sí? El INE se ha estado recuperando un poco. Aquí tiene una aprobación general de 56.9, que es ya en redondeo 57%. Pues, esto es lo que tenemos, compañeros, en este ejercicio que hicimos el día de ayer por la noche, ¿sí? Es de información que tenemos. Les recuerdo, pues, que cada semana medimos, cada martes hago este video informativo en ese ánimo, pues, de entender qué está pasando. Les insisto, si pueden, cuando esto lo vean en YouTube o si lo vieron en Facebook, pues pasen, por favor, a YouTube. Ahí está nuestro canal de Saba Consultores. Y suscríbanse, ¿sí? En el ánimo de que haya un poco más de difusión. Y también, si eventualmente esto pudiera generar algún recurso, eso se traduciría íntegramente a estar midiendo, ¿sí? Y si ya medimos mucho, entonces nos vamos a medir estados o nos vamos a medir a cosas, pero la idea de esto no es que genere una utilidad para nosotros, sino que todo lo que se recupere se canalice para que se alcance el ideal de que los mexicanos sepamos que estamos pensando la mayoría de los mexicanos, ¿sí? O los mexicanos, simplemente. Creo que sería una cosa interesante. Este, y lamentablemente, pues, los accesos que tenemos para eso hoy en día son muy poco confiables. Les mando un abrazo. Por eso, nos vemos hoy es martes. Mañana nos vemos, pues, por Televisa, Monterrey, el sábado, en la Mesa Grillera, allá en el Antonio I, aquí en Monterrey, Nuevo León. Ya saben, empezamos a las 9 de la mañana. Platicamos sabrosamente de las 9 a las 11, las cosas que no podemos hacer públicas, ¿sí? Las cosas más picosas se platican de 9 a 11. Y a las 11 empezamos una transmisión formal. Les mando un abrazo y que tengan una excelente semana. Pero bueno, déjenme terminar de ver esto porque hay, aparte de Ismael Vidal, es Socrates Rizo, que ya los mandé a saludar. Mario Alberto Lozano, le mando un abrazo. Alma de R. García. Raimundo José Arroyave. Abel Lozano Choa, paisano, te mando un abrazo. Silvia Tapia Rocha, J.M. García, Abraham Rodríguez, José Borrego, mi hermano, hasta Tamaulipas, le mando un abrazo. Eduardo Peña, Margarita de la Mora. Dice, a mí me gustaría, aunque no está en las propuestas de Tatiana Cloutier para presidente. Ya la pusimos a Tatiana y no pinta, ¿sí? No, no se preocupe, no va a ser presidenta. No, no se crea, no sabemos nunca qué va a pasar, no podemos afirmar, pero por lo pronto lo que tenemos es que no pinta, ¿sí? Y bueno, nos vemos entonces, compañeros, próximo martes. Y bueno, bye.